Música por favor Bueno, lo haré a la antigüita Música por favor La Patti Femmes Give me one damn baby Mi rimas son flashbacks Cosas que recuerdo atrás Tu beatwax en backcual no me dan para donde van Me los como como snacks Soy más biggie que tu back Tus mejores MC los aplastos y te los devuelvo por fax So homie Mis ideas como basta de coming El tuyo la gran estafa Debería llamarte Josh Clooney Aún creen que lo hacen bien pero son platos Mensaje no grato, barato, líricas son evangelios mandatos Entonces golpea el homoplato Astrellita de anonivato Que dicen ser falla No llega ni a conato Insensato Buscan en sir, dejo mil datos Arigato, novatos Hoy en el área maquilan del piscicato Mejor correamo el oro como Baracus La técnica y flow Lo que más me gusta de ti La gorrita que dice no Y ni mainmoutius Hacking obvius Ni animo, les falta lírica y flows Otro flow, bloqueo, bloqueo César, baila y contoneo Tranquilo, pigmeo Somos rap del hipogeo Esto es hecho a necesidad Al rap no lo hace la edad Dicen mago están muy viejo Tu CD donde están son solo Facebook y Whatsapp Caerán por faltas técnicas Soy el cabrón hebron James Mejor en métrica Lo peor de tu CD fue que No murieron tu voz Prefiero ver todos los programas del Minuto de Dios Prefiero el anonimato a música mala y videos Y si tu dios es el hipo me vuelvo ateo Si si yo ya perdí mis escrúpulos Y mi cariño igual que tu humildad perra Y el respeto por el kipa Mago real, rhymes and skills Rhymes and skills, rap de aquí Bitch, lárgate de aquí Mago real, rhymes and skills Bitch, mejor lárgate de aquí Every time it rains, it rains Pennies from heaven Gustav Costa Habermas Some No Habermas No En Con Help